Tercer Seminario de Investigación ASCOLFA Retos de la Administración frente a la Nueva Realidad Empresarial Invitados Internacionales Dr. Sebastian Arcan Canadá Dr. Sigmar Malvesi Brasil Invitados Nacionales Dr. Álvaro Zapata Dr. Rodrigo Muñoz y el Dr. Leonardo Solarte Lugar Club de Ejecutivos Cali Avenida Cuarta Norte Número 23 DN05 Mayor Información 665-2828 Extensión 1801 Jueves 22 de Octubre de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde Viernes 23 de Octubre de 8 de la mañana a 12 del mediodía Inversión Docentes e Investigadores 100.000 pesos Estudiantes 20.000 pesos Organiza Institución Universitaria Antonio José Camacho